¿Qué es el espacio para nosotros? Es un signo de esperanza. Las historias conmueven y tiran. Es un potentísimo, muy interesante, que va a dar un espacio tremendo a la voz de las mujeres. Esos espacios son tan necesarios. Un hombre alabadas, ¿no? Alabadas, alabadas. ¿Sabes qué pienso? Que nos lo merecemos.